La ley de libertad de culto está por sobre lo que rige actualmente, entonces sí habría autorización para hacer cultos religiosos en cuarentena con el aforo que decíamos, máximo 10 personas al interior y 20 en exterior. Eso lo dijo la Corte Suprema, hay que ver entonces cómo hoy día reacciona la autoridad civil frente a esta resolución. Pero si lo están fiscalizando no reaccionar como lo que vimos, ¿no? Si lo van a fiscalizar no simule a tropello ni después, no, no. No se tire contra la camioneta, no haga el gran Neymar, no haga el gran mecánico, no haga nada y después menos le vaya a golpear a un militar, digamos, o sea, estamos... Por favor, por favor. Estamos en el límite de los límites, así que por favor, acá, este es un video de lo que no se debe hacer, esto es lo que no se debe hacer. En el contexto de un culto. Claro, no, esto no, esto no tiene, mira, mira, ahí como se tiró, tú sabes que este era una, antiguamente, y se hizo mucho, este era, este, este, te timaban, ¿ah? El falso atropello. Ah, el falso atropello, sí. Sí, usted timaban, se tiraba gente arriba del capoto, lo hacían muchos, muchos ciclistas, que tú no te dabas ni cuenta y de repente, ¡pah!, por atrás, y te decían, ya arreglemos la buena para arreglar la bicicleta, y la cuestión pasa es 50 lucas, 40 lucas, y... No, es la idea, no es la idea, Julito, que se van a acordar ahora los pillos de reeditar ese viejo, ese viejo delito. Era muy usual, ¿y quiénes salvaban a la gente? Los vecinos, que los vecinos estaban viendo todo lo que, la señora que está regando el jardín, el vecino que está ahí barriendo la acera, a veces veían que esta situación no era como, y ellos eran los que salvaban al, porque el tipo que iba retrocediendo sentía, ¡pah!, no, ah! Entonces, no veía nadie, ¡pah!, y los vecinos decían, no, si el tipo se tiró, se tiró en el auto, todo, este era, este era una, este timán y todo, ahí está, ahí está el pastor que lamentablemente incurrió en esta, en esta grave situación, ¿no? Porque la verdad es que, como terminó, parte siendo del tío, pero termina gravísimo, agrediendo a la autoridad, ahí está, ahí está, eh... Mira, lo que la gente comenta en Twitter es que ya le estarían ofreciendo un, un protagónico en la, en la próxima película de acción de, de la reina, ahí está... Es lo que se comentó en Twitter, es lo que... Yo estoy leyendo en Twitter que volvería al teatro de televisión con el pastor, a la cabeza, ahí está, la gente en Twitter, estoy leyendo en Twitter, se manifiesta, son ideas de la gente... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, un pastor fantástico, nueva película, y la, la gente está en Twitter manifestándose por esta situación, esta verdad que se tira el pastor, ahí está, el pastor topo también, entre algunos nombres de películas que están surgiendo ahora, Mira cómo se tira, y él mira de reojo, así la parada ahí, y fíjate, es que mira de reojo, ¿no? O sea, ahí donde se nota que es falso, ¿no? Se nota que todo es falso, es el movimiento de cabeza que hace cuando... Ahí, mira, cuando lo, cuando se tira en contra de la camioneta, mueve la cabeza así como, como actuado, mira. A ver, así como, este movimiento así como... Es como el trachiflado, un poco así. No, pero ese movimiento así como... Se tiró y cuando uno lo atropella, cae, pero él se tira y hace como que hace un movimiento de cabeza así como... Un extertor, un extertor. Pero mira, mira, si ahí está, ahí está, ahí está, es bueno, es bueno, mira, ¿viste? Como que hace, ahí, pero la agarrada del mecánico es muy buena, ¿no? La agarrada del mecánico es muy buena, esto es de categoría. Ah, ah, mira, ahí está. Pero lo mejor de todo es que después cuando ve que no, que la actuación no cunde efecto, sale a pegarle, sale a ayudar al socio. Sí, bueno, si crees que eso es lo más divertido de todo. Sí, porque... Que se repone rapidito del atropello. Ahí está, ahí se agarra, ese es un Eymar, porque eso es un Eymar en el piso también. Lo intentó. Mira, ahí se agarra. Ahí está. Mira, ahí va, ahí va, está abajo, ¿ah? Ahí sigue con lo técnico que es el mecánico, porque si acaso el auto avanza. Ve que no avanza, ve que no avanza, que no surge, que no hay efecto. Está sapeando por abajo, está mirando todo lo que está pasando. Ahí está. Y ahí aparece. Ahí aparece. Ahí aparece, ahí digo, totalmente. Camisa sucia, re... Atacando por el cuello ahí, una escena... Oye, ¿habrán estado de acuerdo con esto? ¿Lo habrán tenido preparado o salió espontáneo? Porque el de Polera Conchovino le dice como algo. No sé qué le dirá, pero le dice como, o quédate aquí, o estáis bien. Porque, ¿te fijas o no en la primera parte? Mira, fíjate que... Este es el inicio, ahí está, la fiscalización, ahí llega la camioneta. Mira, mira, aquí, mira. Así parte el día, ¿ah? Graba, graba. Graba, no, graba. Graba, 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 graba. Él pide grabar, que es que es una actuación igual. Nunca pensó que la grabación le iba a jugar el coche. A ver. El feo... No, hombre, igual. Con gritos, con gritos. Súbelá, porque no la tenían con audio. Yo quiero que aproveches la oportunidad. Él, si tú te fijas, la camioneta retrocede un poco. Mira, mira el socio, mira el socio cómo le dice aquí, mira. Algo le dice, algo le dice. Mira, la pasaba allá. Mira, cuando va a correr para allá, le dice algo desde el Conchovino. Mira, mira, ahí, aquí le dice algo. Ahí, ahí le dice. Con este plano... No, aquí ya se fue esto. Se fue la mano. No, se fue. Oye, el auto blanco además que sale rajado. No, se fue la mano, se fue la mano. Se fue la mano. Ahí está, esto es lo que dice el Tumos. Mira, ¿viste que se está por atrás? Él aprovecha la oportunidad. Algo le dice, amigo. Ahí le dice. Ahí le dice. Ahí le dice. Ahí, ahí, ¿viste? ¿Qué le dice? ¿Qué le dirá? ¿Qué le dirá? No funcionó, no funcionó. Va. Va para la fase 2. Corten, digo. Corten, corten. No, que no puedo. 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 Fíjate que cuando él grita todo, la gente que está grabando, sus seguidores también adhieren a él. No sé si lo engaña o está una colusión acá. Así es. Bueno, un momento hilarante. Hilarante, así es. Bueno, que terminó en un hecho que condenamos. Ah, totalmente. Ah, digámoslo, porque de repente también la gente dice, oye, esto, porque como ya lo habíamos condenado hace 20 minutos atrás, lo habíamos visto antes con el comisario, termina un hecho que condenamos y que esperamos sea investigado, ¿no? Porque hay una agresión ahí a la autoridad que de verdad es injustificable. No, no tiene ninguna justificación la agresión a la autoridad, ni menos que ellos querían hacer pasar como víctimas, como atropello y todo, para poder actuar así, actuar un pésimo. En todas sus facetas, actuar un pésimo. 9 con 39 minutos, estamos junto al alcalde de La Granja, estamos junto al alcalde Felipe... No, ninguno es alcalde. Todos son alcaldes S. Alcaldes S porque son alcaldes candidatos, así que los vamos a tratar por su nombre. Estamos con Felipe Delpin, candidato a la reelección por la comuna de La Granja. Y estamos con Gonzalo Durán, también candidato a la reelección por la comuna de Independencia. ¿Cómo están viviendo sus comunas esta cuarentena? Vamos a pedir que nos esperen un segundito para abordar con ustedes los temas que hoy día inquietan muchísimo a todos los vecinos y a quienes están, a esos 14 millones de chilenos que están en cuarentena en nuestro país. Nos vamos con estas imágenes de nuestra cámara aérea, nuestro Dros Miren Santiago Centro. Es decir, la cuarentena es evidente. 9 con 40 minutos de la mañana y así luce la Alameda, la Alameda con un par de autos nada más. Recordemos entonces a Santiago que entra en cuarentena en el día de hoy. No, Santiago está en cuarentena desde hace rato. El resto de las comunas de alrededor entran en cuarentena desde el día de hoy. No me puedo recuperar más. No, sí, ya volverá, ya volverá de la risa. No, no me puedo recuperar porque me escribió un amigo que el gesto es como de lucha libre. Ah, el caballero tenía un... El gesto este para tirarse a la camioneta me pone un profesor de lucha libre. Es técnica, es técnica. Es una técnica que es faz de lucha libre. Son las 9.41, nos vamos. Son las 9.41, nos vamos.